... Ustedes son el verdadero poder de este país. Y quiero decirle, el gato aguanta, el gato aguanta. Cantar esa canción que hay gato para rato cuesta, viste, porque no es tan fácil hacerla rimar, pero de verdad, como decía Ezequiel, como decía María Eugenia, que estemos todos acá, que estemos todos acá y hubiésemos estado aunque hubiese estado diluviando, significa mucho, significa mucho, significa que estamos acá porque queremos defender nuestras convicciones y además, acá no hay choripán, no hay choripán. Pero cuando terminemos, cuando terminemos, algunos seguro nos vamos a ir a comer un buen choripán.